La superintendencia de servicios públicos y son llamados a las autoridades locales y departamentales para que se adelanten las gestiones necesarias con miras a asegurar el suministro de los servicios públicos en la zona de influencia del Nevado del Ruiz. La superintendencia pidió a las autoridades y los prestadores de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas, adoptar medidas preventivas para asegurar la calidad y continuidad de los mismos por el riesgo que se registra ante una eventual erupción del Nevado del Ruiz. Según la información oficial, la zona de influencia del volcán abarca 22 municipios donde están ubicadas unas 57 mil personas en las zonas urbanas y rurales. La entidad de bilancia dice que los prestadores deben prepararse y articularse con los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo. Además, implementar los planes de emergencia y contingencia, así como colaborar con las autoridades para evitar en lo posible grandes afectaciones en caso de registrarse una emergencia.